Con este hermoso, hermoso, hermoso letrero. La segunda caída patrocinada por nuestra amiga, la debutante, Ariadna. Ay, mamá, los de la lucha vinieron a ver la lucha libre otra vez. Pero no importa. La segunda caída, momento espectacular. Así es, señor Tepepa. Estamos viendo cómo están agarrando al pobre del estuca y le están dando una pequeña dosis de castigo. Lo bueno es que es pequeña, si no, retumbaron hasta los cimientos de la arena después de ese raquetazo. Los rudazos dejan estuca ahí tendido. Como tendida se va Carlita de la Cuesta con información verazoportuna, transparente, clara y no hay otra. Atención, Carlita de la Cruz. El primer magno evento, chicos, del 2011 en el Consejo ha llegado. Viernes 18, 20, 30 horas. Arena México, homenaje a dos leyendas. Don Salvador Luterot, Ángel Blanco, por el orgullo. ¿Saben qué? Cabellera, contra Cabellera. Padre e hijo juntos. Máximo y Supercore, porque ¿y contra quién creen? ¿Contra quién? Contra los almirantes del infierno terrible y tejano. ¡Uy! Santo Dios bendito, los muertos ya están a la venta. Él lo sabe, viernes 18 a las 20, 30 horas. No se lo pueden perder por absolutamente nada, chicos. Y claro que no, como tampoco estas evoluciones por parte de los rufianes. Están encendidos. Prendieron la mecha y no hay cómo apagarla. Ahora viene el terrorífico movimiento del dios de los herreros griegos. Efecto acomodándole dos que tres sopapos, guadañazos y mamporros. Sánchez Vera, por favor, que paren esta masaje. ¡Ay! Lo vuelven a dejar hasta el pasillo de las figuras al pobre de este hijo del fantasma. Lo dejaron caer como muñeco de trapo. Y acá, mientras tanto, Estuca está tratando de poner espasa. Volador dándole a llenar. Pero llega, llega Pesto y también llega Mephisto a tratar de tranquilizar a este Estuca que estaba muy bravo, señor Tepepa. Pues estaba porque ahora ya lo pusieron en paz. ¡Ah! Se lo llevan a las cuerdas sin hombre. Tremebundo patadón de Mephisto para Estuca. Lo deja ahí quieto. Bueno, le congeló hasta el pensamiento y como dijera Carla, ya no va a haber Estuquitas y mucho menos después de ese azotón, Carlita. Exactamente. Hombres, pequeños, niños, misiles, no va a haber. O sea que ya eso ya... Ya no hay balitas, ya no hay municiones. Oigan, y saludos a la familia Varillas Mexicano, pero en especial a Don Federico Mexicano por sus 81 años de vida cumplidos el 2 de marzo. Y arriba a los rudos y cadena 3. Agüe, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Agüe.com Y bueno, también saludos a la familia Salinas, a Leo, a Sandy, a Jareda, a Josué, a Toño, a todos ellos. Y también a la familia Álvarez, Álvarez Herrera, a Don Ángel Álvarez, a Ofelia Herrera, a Diego Álvarez. A todos ellos que son fieles seguidores de todos los combates aquí del Consejo Mundial por cadena 3, señor López Olvera. Y aquí está regresando el hijo del fantasma, viene dos contra uno, tope, 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 tope. Y también van haciendo esta plaza espectacular y doble para que no digan que no trae ganas. Es un espectacular gladiador y también estas patadas impresionantes desde la tercera de Don Toscano. Y aquí, señores, pongan atención. Aguas, aguas, aguas. ¡El misil, el misil, el misil humano! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene el vuelo! ¡Misil! ¡Lancha misil, señores! ¡Qué bárbaro, qué vuelo de este estuca! ¡Le cae ahí a Enfesto y lo deja hecho una desgracia, señor Tepepa! Y Toscano también dejó hecho una desgracia a Mephisto. Después de esa rana, luce el físico, una cosa así como nosotros, tres más o menos. Y con esto los técnicos se hacen dueños de la alhombra azul de la guerra para que la caída sea del bando de la filigrana para regocijo, aunque ella diga que no, de la mujer de los ojos verde mar, Carlita. ¡Ay, gracias! Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¡Venga! ¡No vuelvas a repetir esas palabras! A mí no me da gusto, Chucho Tepepa. ¡Ay, yo pensé que lo de los ojos! ¡No, a mí no me da gusto que ganen los técnicos, hombre! ¡En recuerdo de los daños! ¡Sánchez Vera! ¡Vean además el vuelo, el vuelo ahí entre segunda y tercera de este hijo del fantasma, el volador! Bueno, la señorita por un pelo se la llevan de corbata y aquí el vuelo sensacional. La bala humana, el estuca, le cae encima a Efesto y lo deja peor que para billetero, señor Tepepa. Quedaron en calidad de lástima. ¡Vean ahí qué vuelo tan hermoso de estuca para dejar a Mefisto en calidad de calcomanía! Y por el otro lado la rana para que Toscano dejara planchado en el cuadrilátero a Mefisto. Y con esto los técnicos pues se llevaron la caída y la lucha se va a dirimir en la siguiente. La tercera y la tercera y definitiva, señor López Olvera. Ahí el conteo de Pompini, así yo les digo, yo les cuento. La lucha que sí es lucha del Consejo Mundial. Vamos a una pausa. Regresamos. Y regresamos para esta tercera, tercera y definitiva caída con este hermoso, hermoso, hermosísimo letrero, señor López Olvera. Le quedé sin palabras porque a Nabel, qué bonitas botas como de astronauta. Qué bonita, hombre, olvídate. Oye, esas también desafiaron la gravedad. Sí, yo lo que sí. Carlitos de la Cuesta, la tercera caída. Vamos a ver quién sale avante en esta batalla superespecial. Y también tienes más, más recordatorios. Oigan, que no se les olvide, por favor, por nada de la vida misma que el domingo, el domingo es cadena tres deportes. A las nueve de la noche. Espectacular con Pablo Carrillo, por supuesto. Donencillo López Olvera, el señor Beraza, el señor Maturano. El equipo extraordinario de Cadena 3 Deportes. Después, sin falta, por supuesto, Cadena 3 Noticias. Con Carlos Quiroz. Con Carlos Quiroz. Oigan, y después, el único noticiero de otro planeta. ¿Qué es ese de otro planeta? De este planeta que se transmite desde otro planeta. Es el noticiero más chancón. El noticiero más chancón, mi corte informativo, que los va a votar todos. Diez y media de la noche, diez y media de la noche en Cadena 3. Así es que, bueno, no se puede perder. Y recuerden que después de esta gran función de la lucha libre, no se puede perder la función de boxeo que hoy va a ser desde Guanajuato, después la WEC y después la película. Caray, la película, mi querido señor. Señor López Olvera, que se llama... Gov con Bobby Jones. Bobby Jones. Oye, y mañana después de mi corte informativo también volvemos a salir, ¿no? Bueno, es cuando más seguidores en Twitter me llegan. Por favor, Estelar, por favor. En la hora de Estelar, en la madrugada entre el domingo y el lunes, estamos ahí en la repetición de esta gran función. Así es, y bueno, aquí burlándose Estuca. Qué maleducado, le está dando la mano, volador Junior, como una persona decente. Pues, ¿quién le educó a Estuca Junior? Caraca. Estuca, señor. ¿Verdad? Y aquí viene la evolución, el momento. ¡Viene la Tomo Enague! ¡Aparece la Tomo Enague! Impresionante movimiento por parte del hijo de Remo Banda. Volador Junior queda muy mal, Estuca. Y este hombre, señores, pongan la atención. Ya es un consagrado. Es un consagrado y va por más, mi estimado Chucho Tepepa, aunque tú no más tengas ojos para Rush. Bueno, no somos amigos, somos amigos. Un abrazo desde aquí para mi buen amigo Rush. Y mientras vamos a ver las evoluciones. Sí, hombre, qué hermosas acrobacias. Qué hermoso patadón de Estuca para el consagrado volador, porque eso sí es cierto. Ahora se lo lleva con una pasada, lo saca del cuadrilátero. Entra en acción Mephisto para que se vayan al juego de cuerdas. Estuca lo recibe y lo azota de fea forma, señor Sánchez Vera. Así es, así es. Así es, ahí estamos viendo a este pesto, maltratando con todo al Estuca. Así es que, bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación aquí con el Estuca, aguantando candela de Pesto y Mephisto, señor López Olvera. Y aquí viene el de la comarca Laguna, el Estuca, la bala humana. ¿Qué va a pasar? Nada más a Maga, a sus rivales levantando la mano. Este hombre está haciendo también muchos ríos en las filas del Consejo Mundial y que debutó el 29 de abril, 29 de abril al 2005, allá en la Arena Olímpico Laguna, Chucho Tepeda. Después de ese debut he tenido una carrera sensacional. Como sensacional está el encuentro ahí con Volador, y con otro, el hijo del fantasma, el hijo del duende que camina directo desde el Cerro de la Calavera, allá en la selva inhóspita donde todavía habitan dinosaurios y donde el hijo del fantasma es el auténtico monarca. Sin embargo, Volador Jr. también quiere ser ungido como rey y para eso se van a ver dos de los mejores físicos en esta arena, aunque el mejor físico, y Carlita no me va a dejar mentir, el mejor físico de la historia ha sido Albert Einstein. Eso es absolutamente correcto. Ah, yo pensé que iban a decir otra cosa. Y ahí está Volador, que bueno, vamos a ver, también es un taco de ojo para las niñas, que nos lo merecemos, señores. Y ahí está, hijo del fantasma, Coltero Volador, presumiendo técnica y presumiendo abdomen, presumiendo patada por un lado y por el otro, es una cosa impresionante, dice el hijo del fantasma, que si quiere más, va a volar, ahí es lo que va a hacer. No, 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 no le dice. Nada más no se engañó. Ay, nada más, bueno, de repente ya lo... Y Cometisto se metió. Y viene Volador Jr., agarra por la bucha. ¡Mortal asentamente desafiando la vida, desafiando la gravedad! Y aquí viene el momento.